Tengo las manos cansadas de decir tanto adiós Y en la garganta atorado De nuevo un porqué Tengo los ojos Bienvenidos de regreso a Música Press Y ya en nuestra parte final del programa Vamos a escuchar el más reciente sencillo de Celestino Y conociendo un poco más de esta producción de 12 temas Que lanzó a finales del año pasado Y que seguirá promocionando en el primer semestre de este año Aquí en República Dominicana Entonces veíamos el video, un poquito del video que hiciste junto a Pavel Y tú sentías que era como algo pendiente que tenían Ese es un dependiente Sí, nosotros, Pavel y yo nos conocimos Y a través de otro grandísimo cantautor, José Luis Piloto Cantautor cubano, bueno, autor de más de las canciones que todos conocemos Pero que nadie sabe que son de él Como Yo No Sé Mañana Esas cosas pasan Como Que Le Den Candela, Celia Cruz Y si está allá o en Miami Él vive en Miami Y Piloto siempre me dijo ¿Cómo es posible que tú estás en Dominicana y tú no conozcas a Pavel? Y él se le escribe a Pavel porque habían trabajado juntos Y yo con él Nos conocimos y verdad que Pavel y yo desde que nos conocimos Tenemos muchas cosas en común Hicimos una química muy, verdad que nuestra amistad fluyó siempre muy tranquilamente Y Pavel estaba escuchando el disco A quien le agradezco todo el cariño Y que le haya gustado de esa manera, ¿no? Y cuando escuchó esta canción me dijo Esta, esta es la que yo quiero cantar contigo Es una canción dedicada a la inmigración Una canción muy sensible para mí como cubano Pero al final la inmigración es un fenómeno mundial Pero me alegro mucho que Pavel se haya sumado a buena suerte Porque es una canción muy especial Y él es una persona muy especial Esta canción tú la grabaste tanto con él Pero también en solitario Sí, yo tengo una versión en solitario Que había hecho cuando estaba probando el disco O sea, cuando estaba grabando el disco Y estábamos maqueteando Pero el disco oficial O sea, la versión en solitario no está al público O sea, la versión que tienen acceso es a la versión con Pavel Excelente Hemos escuchado cosas que la gente no, Mili Ya veo, ya veo ¿Y qué te llamó la atención a la hora de hacer esta canción con él? Ya Jorge te había hablado, te había hablado Los presentó, hubo química Pero ya a la hora de la grabación ¿Qué te llamó la atención? Que quizás tú no pensabas que iba a suceder O que desconocías de Pavel No, o sea, escuchamos el disco entero Hablábamos de cada canción Hacíamos un poco de debate Los que hacemos los cantadores un poco para ayudarnos Y para criticarnos Y para ver lo que nos gustó Y lo que no y tal, ¿no? Y lo que me llamó la atención Fue que él le saliera tan natural Que él quería cantar esa canción Porque le dije Tenemos que hacer algo Y yo, esta, esta es la canción Y cuando eso fluye natural Me gusta Cuando nunca he hecho dúo con nadie Con personas que ¿Por qué hay que hacer un dúo? ¿Por qué es una estrategia? Yo no creo en eso O sea, yo lo respeto el que lo haga No tengo problema Pero yo, la música es lo más sagrado Que, o una de las cosas más sagradas Que uno tiene, que yo tengo Y la puedo compartir Cuando eso sale del alma Igual que yo nunca he hecho canciones Por cumplir con un plan Ni he hecho canciones Por cumplir con un mercado O sea, yo nunca he hecho eso Entonces, como eso salió del alma Me gusta que el que se vaya a sumar Sea porque le salió del alma también O sea, y porque fluye de manera natural Y de manera espontánea, ¿no? Y ha sido un regalo tener a Pavel En ese video, en esa canción Y en este disco que quiero tanto Y que estamos impulsando tanto ¿Piensas hacer más videos musicales De las demás canciones? Sí, o sea, el objetivo principal Es hacer todos los videos posibles del disco Hay canciones que por el momento Ya han salido varios videos Saldrán otros Que ya tenemos hechos Ok, listos Listos Hay canciones que no van a salir con video Pero que después va a salir el video Durante el año Por motivo de fuerza mayor Porque no podíamos hacer tantos videos En tan poco tiempo, ¿no? Pero lo más importante Que es la música Está ahí Y quiero que las personas Las puedan escuchar Y en las plataformas que gusten Y que la tengan Excelente Pues, Celestino No solamente se dedica A la música aquí en Dominicana Sino que también Se ha metido en el mundo de la actuación Y está participando En la película De nada más Y nada menos Que de Mili Que saga Nuestra reina del merengue Cuéntame ¿Qué tal ha sido La experiencia De trabajar en este En este largometraje? Que Una bendición tremenda La verdad Yo Tú lo sabes Porque nos conocemos hace tiempo Yo he He trabajado mucho en teatro He tanto actuado Como escrito música Para teatro Es una de las cosas Que me Me da una alegría enorme Infinita Pero nunca había hecho cine Y le agradezco muchísimo A Letty Que haya pensado En ese personaje En mí para ese personaje De Mario Gómez Que es un personaje Tan importante En la vida de Mili Porque es el primero Que le graba un disco a Mili Productor musical Y bueno Ha sido una experiencia Maravillosa Con un equipo De amigos Que hoy son ya mis amigos Y actores muy profesionales Muy linda película Un proyecto lindísimo Espero que la película Este pronto Y que la disfruten Muchísimo Tanto como Al menos una décima parte De lo que me la disfruté Yo haciéndola Que bien Bueno esta película Va a estar saliendo A finales de año Me parece No tengo certeza De cuando Pero espero que si Excelente Y también Hiciste a finales de año Cuba canta Dominicana cuenta Lo estamos haciendo Lo están haciendo todavía Estamos de gira Estamos de gira Estamos de gira Estamos de gira Mili ¿Para dónde vamos? Bueno Cuba canta Dominicana cuenta Es el regalo maravilloso De un espectáculo Que ha dado Junto al inigualable Freddy Ginebra Una de las personas Que más yo quiero Y que más admiro En mi vida Dicho esto Es como tu abuelo No es más que eso O sea Freddy Es mi gran amigo Mi abuelo Mi tío Mi papá Cualquier cosa Lo que tú quieras No pero Pero Freddy Para ningún dominicano Es un secreto Quien es Freddy Freddy es lo más grande Que tiene República Dominicana Con el permiso tuyo No mira Habíamos hecho ese espectáculo Muchísimo Habíamos hecho ese espectáculo Con muchísimos invitados El último espectáculo Que hicimos en 2019 Era otra variante De espectáculo Fue con Víctor Víctor A quien En este espectáculo Tiene un homenaje a él Tiene un momento Muy particular Que hicimos con toda intención Y bueno Freddy y yo teníamos pendiente Hacer otra cosa diferente Y hemos trabajado 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 el espectáculo Hasta llevarlo a este Cuba Canta Dominicana Cuenta Que es un espectáculo Son historias de Freddy Que tienen que ver Con canciones mías Con viajes Que hemos hecho juntos Y se arma una trama Al revés Están Hay una parte del show Que tiene canciones De mi nuevo disco Hay un homenaje A la música dominicana Hay un homenaje A la música cubana Es un espectáculo Sumamente divertido Porque donde esté Freddy Hay diversión Sumamente divertido Sumamente lindo Y no lo digo por mi parte Lo digo por la parte de él Que nos ha traído Muchas alegrías Hemos tenido Diez presentaciones A lo largo de la isla Entre noviembre Y diciembre Del 2022 Y ahora comenzamos En febrero Lo retomaremos Excelente En febrero Se retomará en Santo Domingo Aprovecho Y de hoy Gracias Gracias Porque se pensaba Hacer una sola función En Santo Domingo Y hagamos tres Gracias a todas Las personas Que han llamado Que han repletado El teatro El Casa de Teatro La verdad Y no tengo Como agradecerlo La verdad Bueno La cuarta función De Casa de Teatro Gracias a todos Nuevamente De verdad Será en febrero Comenzaremos Seguiremos En una parte De la gira Que nos falta Por el país Y luego Iremos a tener Unos compromisos Internacionales Que lo estaremos Anunciando Oye Ya a nivel Internacional La verdad Que hace una alegría Excelente Yo tuve la oportunidad De ahí Creo que fue en noviembre O a principio de diciembre En noviembre El último que te hicieron Creo que fue en noviembre Del año pasado No en diciembre En diciembre Por allí estuve Muy divertido Y a eso se le suma Un espectáculo Que estará durante todo enero Lo digo para las plataformas Que se llama Cuentos Orillas del Mar Un espectáculo infantil Que es otro de los gustos Que me ha dado Escribir música para niños Con historias de Freddy Pero junto con un titiritero Artista argentino Maravilloso Que se llama Ivo Cifrey Que hace unos títeres Espectaculares Y tenemos un espectáculo Que se llama Cuentos Orillas del Mar Que estará durante el mes De enero En Casa de Teatro En mis redes sociales Celestinos Carre De Instagram O en la Casa de Teatro Podrán ver la fecha Porque si tienen niños Créanme Que lo van a disfrutar Muchísimo Que bueno O sea que una agenda Empezaste El 2022 El 2023 Perdón Con la agenda llena Se hace lo que se pueda Todo lo que se puede Excelente Muchísimas gracias Celestino Por compartir con nosotros Todo lo que has Construido En estos últimos años A nivel musical Hemos tenido de verdad Una buena conversación Mira que te he entrevistado Varias veces Y había cosas que no sabía Como de que aprendiste Tocar guitarra A los 18 Eso si me ha sorprendido Mira pero no Que tengo que seguir Viniendo a hablar contigo Aquí Más a menudo Claro Esto es una casa Que una terraza Verdad Gracias a ti Dos pericos Gracias a ti Por siempre Por haber apoyado Tanto mi música No ahora Es el 2018 Que nos conocimos Primera vez Y bueno Por permitirme Compartir todos estos Proyectos lindos Este año Así siempre será Porque hace una Música honesta Sincera Y así se siente Muchas gracias Pues vamos a despedirte Con la canción Vamos a cantar Pero se me va para abajo Tú no me quieres cantar otra Yo canto la que tú quieras ¿Cuál tú quieres que cante? Mi padre se compró una motorina Exacto Que la tengo Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina De nuevo y mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Dice que hará buscar los mandados Más rápido que un trueno y doblando por la esquina Que hasta la presión se le ha curado La vida en la moto parece más divina Camina y mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Y que el médico le recetó Reposó para sus piernas y para las rodillas Y el disciplinado lo cumplió Ahora con la moto ni tomar las pastillas Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Dice que el bolsillo le dolió Pero fue una compra súper redondita Que no le molesta ni el sol Y el casco le tapa hasta la calvita Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Mi padre se compró una colina Y ahora ya por eso no camina Y que de tanto, que de tanto, tanto caminar Y ya se le acabaron Y ya se le acabaron todos los problemas Se acabó ya el problema del transporte Con la motorina El abuso que tienen los coches Con la motorina Llevar a mi madre a la playa Con la motorina Pasarse un poquito en la raya Pasarse un poquito en la raya Con la motorina El precio de la gasolina Con la motorina Pasar una tarde divina Con la motorina El carrusel de los niños en la cuadra Con la motorina Y hasta correr cuando un perro le ladra Con la motorina Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina De nuevo Mi padre se compró una colina Y ahora ya por eso no camina Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Dice que en la próxima reunión Va a levantar la mano Cuando llegue el cierre Para preguntar por qué razón No da motorina, por los CDR camina Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina De nuevo a mi padre se compró una motorina Y ahora ya por eso no camina Mi padre se compró una motorina Y me la presta Muchísimas gracias Celestino Esquerré por acompañarnos esta noche en Música Press. De esta manera finalizamos. Nos reencontramos el próximo sábado a las 9 de la noche por aquí por RNN Canal 27. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!